Y este tema va dedicado por aquellos tantos momentos hermosos que aún no se borran, que vivirán por siempre en mí, como también en usted Un tema dedicado a todo el amor que vivimos en una etapa de nuestras vidas Haces latir fuerte mi corazón después de las heridas que causó Aún hay estragos de ese amor que fue la perdición para mi ser No hay más que pueda hacer para enmendar aquel error Del pasado no hay más que hacer en esta situación Ahora todo es distinto, distinto a lo que conoció aquella noche Ahora solo somos dos extraños más Tu sais bébé, je joue pas avec mon cœur mes sentiments, je suis fragile comme de l'argile Il faut pas croire mon désespoir et ma mémoire font que je perds espoir A chaque affront, à chaque refus, je suis déçu Le pire est l'ignorance, comme si je n'existais pas Comme un fantôme, personne qui osse, ça me ramorose Je fais des pros, vas-y bébé os, pour notre bonheur y'a pas d'arnaque Pour l'élu de mon cœur, tout sera rose, un paradis Pas comme ma vie actuelle, trop triste car je suis seul Avec mon désespoir de ne pas t'avoir avec moi dans mes bras Pacifique quelque chose, marre de l'amour, sens unique Besoin de l'essence de la vie, c'est comme ça que je vois Le paradis, oui pour moi c'est ici Avec les lignes de mon cœur, et même si un jour on meurt On aura profité et donné la vie Tan solo recuerdos quedan de aquellos momentos que marcaron nuestro camino Tiempos lejanos en los que era todo, son sonrisa Caricia sobre su piel y la mía Momentos en los que jugábamos como niños Tiempos aquellos que todo era sincero Tu sais bébé, je joue pas avec mon cœur, mes sentiments, je suis fragile comme de l'argile Il faut pas voir mon désespoir et ma mémoire font que je perds espoir A chaque affront, à chaque refus, je suis déçu Le pire est l'ignorance, comme si je n'existais pas, comme un fantôme Personne qui osse, ça me amoureuse Je fais des pros, vas-y bébé os Pour notre bonheur y'a pas d'arnaque Pour l'élu de mon cœur, tout sera rose Un paradis, pas comme ma vie actuelle Trop triste car je suis seul Avec mon désespoir de ne pas t'avoir avec moi dans mes bras Bah si fais quelque chose, marre de l'amour Sans unique, besoin de l'essence de la vie C'est comme ça que je vois Le paradis, oui pour moi c'est ici Avec les lignes de mon cœur Et même si un jour on meurt On aura profité et donné la vie Son pruebas de vida que deja el destino marcando el camino Porque cambió usted tanto conmigo No quiero tenerla tan lejos, no es preciso cuando me hace tanta falta de su abrigo Es una tortura que siempre vuelve a mí cada vez que miro su foto en las tardes Porque la extraño tanto, porque se alejó mucho de lo que fuimos Rompimos tantas promesas como de aquellas de vivir siempre unidos Siento que me fallo y le falle sentimientos reprimidos Que nace de los problemas porque callamos tanto Si nos amamos tanto como para callar al mundo y sus caprichos Desdichado en este sendero esperando que volvamos a ser más que amigos Aún la amo tanto como cuando la conocí aquella noche En todas sus formas de querer y ser libre y hacer el amor como lo hicimos Bajo las estrellas nos amamos Se escribió nuestra historia en su memoria y en la mía cuando nos conocimos Conocerla fue lo mejor que me ha pasado Aún recuerdo cada instante de cómo se veía Aún recuerdo aquella sonrisa Aún recuerdo aquel lugar donde nos amamos Donde hicimos tantas promesas Donde soñábamos con una vida juntos Donde terminamos Haces latir fuerte mi corazón Después de las heridas que causó Aún hay estragos de ese amor que fue la perdición Para mi ser No hay más Que puedo hacer para enmendar aquel error Del pasado No hay más Que hacer en esta situación Ahora todo es distinto